En días pasados, el gobierno de Sonora donó 188 lotes para la construcción del fraccionamiento altares sección dorada en Hermosillo y se plantea realizar este tipo de acciones en diferentes municipios para el desarrollo de vivienda de interés social. Desde 2008, Sonora enfrenta un déficit en la construcción de vivienda de interés social, según el gobernador Alfonso Durazo, debido al aumento de los costos de materiales y la falta de espacios para vivienda económica. El líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM en Sonora, Javier Villarreal, señaló que aproximadamente 280 mil trabajadores no pueden ejercer su crédito Infonavit debido a los altos costos actuales de la vivienda. No lo pueden hacer porque el monto del crédito no les alcanza para comprar una vivienda que ahorita anda como en 700 u 800 mil pesos por vivienda, cuando el crédito máximo de infonavit promedio es de 500 mil pesos, 450, 500 mil. Entonces, ¿por qué se dio este desfase? Porque antes había un subsidio. Actualmente, los precios de la vivienda más económicas, según promotoras inmobiliarias como Praga Residencial en Hermosillo, rondan los 760 mil pesos para un departamento de una planta con dos recámaras. De acuerdo con cifras del Registro Único de Vivienda en Sonora, en lo que va del 2024, se han desarrollado 3.237 viviendas, de las cuales solo el 0.09% son de interés social. Además del total de viviendas desarrolladas, el 97.59% son horizontales y el 2.41% verticales, todas con más de dos recámaras. La diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Vivienda en el Congreso Local, Elia Sayar Hernández, afirmó que, para abordar la problemática de la falta de vivienda de interés social, el gobierno federal plantea construir casas que los jóvenes puedan rentar con la posibilidad de adquirirlas. Realmente va a ser una gran oportunidad. Aquellas personas que durante el tiempo han cotizado y no han podido alcanzar ese monto, hoy lo van a poder hacer. Y a los 10 años van a poder ser los dueños de esa vivienda. Javier Villarreal estimó que en Sonora se requieren más de 200 mil viviendas de interés social, principalmente en las ciudades como Hermosillo, Obregón, Nogales y San Luis Río, Colorado. Aarón Araiza, Meganoticias.